Esta canción se llama Dos cervecitas quiero tomar Dos cervecitas Si, así Con sanitos Se ven relaciones Y las chicas solteras Y donde están las solteras Y donde están las solteras Y donde están las solteras Las solteritas arriba la mano Vamos a balear Y sa, 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 bateando Y sa, 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 bateando Y sa, 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 bateando Yo quiero ganar los dos de vista así Y ganamos Dos cervezas por favor Chicas Quiero olvidar la traición De su amor Dos cervezas Dos cervezas por favor Quiero olvidar De la traición de su amor Que si ha sufriendo Este amor de pronto no creerá Como mi cariño nunca encontrará Yo solo veré Yo solo veré tomando cervecita Y me voy para mi casa Gonzalo Gonzalo Y el cariño de las redes Producciones Senta la botella Redes Producciones Redes Producciones Muchísimas gracias Y a un parmón Y a un parmón Y a un parmón Y lo cantamos dice así A ver la chica La chica las digan, doce de besas por favor, porque quiero olvidar la traición de su amor, doce de besas por favor, quiero olvidar la traición de su amor, Dios mío, pido su insignia, no no hay la pena que siga sufriendo, este amor pronto comprenderá, como mi cariño nunca encontrará, esa padeo, esa padeo, esa padeo, esa padeo, esa padeo, esa padeo, esa chodita Brindemos amigos míos, por el amor de mi vida, que sus besos y cariños, siempre estarán en mi secuerdo Brindemos amigos míos, por el amor de mi vida, que sus besos y cariños, siempre estarán en mi secuerdo Arricito Gonzala y para ti corazón, Gonzalino Paujana, en todo el mundo, todo el mundo decimos Gonzalino Paujana, Gonzalino Paujana, Gonzalino Paujana, salud, salud, gente maravillosa Salud, 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 Que bonito señores, salud, salud